Shawn Mendes anuncia su colaboración junto a Khalid como nuevo single y aquí en Pop News te traemos todos los detalles que debes saber. Muy buenas, Shawn Mendes está haciendo la cuenta regresiva para el estreno de lo que será su tercer trabajo discográfico de título homónimo, Shawn Mendes, que ya os traje el tracklist que tendrá el álbum, se desveló la portada que a mí me encantó, pero a vosotros no os encantó a ninguno, os horrorizó a todos, no lo entiendo la verdad porque a mí me parece preciosa. Y ha anunciado un nuevo single el próximo viernes, estamos a horas de conocer, una de las dos colaboraciones que tiene este nuevo álbum, la colaboración con Khalid bajo el título Youth, se lanza este próximo viernes 4 de mayo, estamos en mayo queridas. Así que este será el nuevo single promocional que tenga del álbum, supongo que depende de la aceptación que tenga la canción, pues lanzará vídeo musical o no. La verdad que nos sorprende ver a Shawn Mendes en una colaboración con un cantante de R&B, no lo habíamos visto antes en este género y va a ser muy interesante verlo, sobre todo cuando un artista de R&B puro está dentro de esta canción. Así es, han de escucharlas y vosotros también hay que estar al tanto y a la última hora de todos los detalles y lanzamientos que haya sobre Shawn Mendes en esta nueva era musical, os aconsejo que os suscribáis. Si ya lo habéis hecho, pues nos vemos en el próximo vídeo.